La colección de baño más sostenible llega a Madrid. Seis firmas de moda canaria han convertido la capital en una pasarela de diseño, color y originales estampados en un desfile celebrado en el marco de la iniciativa Madrid es Moda. Los creadores Elena Morales y Arcadio Domínguez destacan la sostenibilidad durante todo el proceso de confección de las prendas. Nuestra marca lo que estamos haciendo es patentando nuestros propios tejidos, nuestros propios cierres de los bikinis y demás. Un diseñador en España no puede salirse de la sostenibilidad porque es la base de nuestro trabajo. Junto a estas firmas Aurelia Gil, Pedro Palmas, como La Trucha al Trucho y Chela Cló han completado el desfile con las últimas tendencias en ropa de baño con las que esperan conquistar la XXVI edición del Gran Canaria Swing Week el próximo mes de octubre. Una pasarela única en el mundo, según comenta la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso. Supone un impacto económico importante para la isla de Gran Canaria. Se celebra en el sur de la isla. Como decía antes, la ropa de baño está muy vinculada a nuestro territorio. Estamos especializados, tenemos un clúster en este sentido. Muchas empresas que hacen en pequeños talleres ropa de baño, que al final son productos artesanales con un valor añadido. Una oportunidad para que un año más la artesanía, la creatividad y el trabajo de la moda de Gran Canaria siga marcando tendencia en las prendas de baño.